El asunto de las plantas de gas, que es una bomba de tiempo, yo voy a investigar bien, pero a mí no hay quien me diga que es correcta y legal una autorización de una planta de gas en zona eminentemente residencial, pero sobre todo al lado. Esto está pasando muy, muy cerca de donde yo resido, en el Mirador Norte. Y yo veo que están construyendo y la máquina y la fuñenda, estoy oyendo, pero estoy pensando que es otro edificio que van a hacer. Eso es terrible, vivir en el Mirador. Ya hay una casa que están vendiendo al frente mío que seguro que viene otro edificio, yo tendré que huir. Aquí nadie protege a nadie. Esa planta de gas, los vecinos de al frente me convocaron. Fíjense, la planta de gas hace pared con pared de ellos, de hecho la están separando por unos zinc. Usted sabe lo que es eso, tener al lado de su casa una planta de gas con las cosas que han pasado aquí. Porque no te llegue a enviar las fotos, Ruki. No, no me las voy a enviar. Ay, 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 no llegue a enviarlas, yo más adelante las voy a poner. Eso está en el Mirador Norte. Yo notifiqué al ayuntamiento, eso fue autorizado por el ayuntamiento en enero, en enero del año pasado. Dile la dirección exacta, Iván. Es 27 de febrero. ¿Dónde está mi celular? Es por tu casa. Sí, se critica. 27 de febrero entre privada y Núñez. Mirador Norte. No, por eso una zona residencial totalmente. Pero oye, al lado de un edificio. Al lado, eso es una vagabundería. No, hombre, pero no seas tú pendejo, Mar. Una vagabundería. ¿Cómo se logran esas autorizaciones? ¿Cómo se logra? ¿Cómo se logra? ¿Cómo se logra los del ayuntamiento? El ayuntamiento y industria y comercio, porque eso pasa por industria y comercio. ¿Pero cómo es el regidor de esos que viven? El industria y comercio también regula eso. Ahí es que está su búsqueda. Así como ahí en el Mirador Norte, hay en varios sectores, varias plantas dentro de residenciales, pero que no tienen la fuerza para denunciar. Por eso es que matan hasta por ser regidor. Venga acá, venga acá. Venga acá, venga acá, venga. Mira esto, pero Iván, mira esta foto, Iván. Yo juraba que te la había mandado. Esa es la del año pasado, la de la explosión. Sí, mira lo que pasa en las plantas de gas aquí en República Dominicana. Mira eso, mira. Al lado de un vecindario, mira. Se explotaron dos a principios de año. La de los ríos. Una en Santo Domingo Este y otra... No me llaman, en esta rora. Una en Armarrose. Sigue hablando, Iván. Ven, vamos a poner esa imagen aquí. Sigue hablando, yo te la hago rápido. Vamos a poner esa imagen aquí. Perdón, Ruki, Iván. Hace unos días vino una comisión de Baní que frente a una universidad, frente a frente, quieren hacer otra planta de gas. Porque se dan dos condiciones a veces. A veces, la planta de gas queda en un sitio donde no hay vecindario. Sí, yo lo he visto eso. Luego el vecindario aparece. Y luego construyen al lado. Sí, no, no. Y dan permiso para hacer el edificio al lado, que otra sinvergüenza había también. Exacto, porque también una cosa y la otra. Pero en este caso es diferente. Exacto. No, porque hay que... Porque oye cómo es el asunto. En la 27 está... Al lado, al lado hay un edificio y al... Bueno, al lado... No, pero que donde tú miras hay una densidad poblacional muy alta. Totalmente. De edificio. Ahí no hay ni siquiera un solar vacío. Pero oye, yo le escribo a Medio Ambiente, a Julia de Medio Ambiente. Y me dice, vamos a investigar, a ver cómo, para ver qué estamento legal. Es que no hay ningún estamento legal que justifique construir una planta de gas al lado de edificios por todos lados. Pero cuando digo al lado, es pared con pared. Una bomba de tiempo sin tiempo. Eso explota en cualquier momento. Oye, eso se va a detener, a la buena o a la mala. Porque eso no puede seguir aquí. Yo sigo creyendo que si hay un terreno bardillo... No hay unidades de vivienda ni de negocio. Y después llega esta, bueno, la planta que está... Pero es que están poniendo, instalando plantas de gas en residenciales. Y esto es lamentable. Es la 27, mano. Ahí está la foto, ahí está la foto. Es la 27, Iván. Que la ponga... Ponla en full pantalla para que la vean en el balón. Ay, Dios mío. Miren todas las... Y ahí no se nota realmente el edificio que está al lado. Sí, pero ya yo sé exactamente dónde queda. Yo no sabía que era tan extenso. Bájalo, balón. Una cosa gigante. Pero así, Iván... Oye, yo les sugiero a ellos... Bájalo, balón, bájalo. ...que cambien eso y construyan una torre ahí o una plaza. Porque ahí no van a construir esa planta de gas. Un edificio no produce dinero. La planta sí produce dinero. Pero la planta produce muertes. Pero qué vagabundería del ayuntamiento, carajo, autorizar esa vaina. Y de medio ambiente también, que no le importa nada. Yo me imagino los cuartos que dieron ahí a las pasadas autoridades del ayuntamiento. Industria y comercio también tiene que ver. En la Bolívar y en la Lincoln construyeron dos estaciones de gasolina que llevaban plantas de gas y no se la permitieron, pero ahí están las bombas. Son tres instituciones que participan de eso. El ayuntamiento que tiene que dar el permiso. Mira, oye, esto. Mira cómo es. Industria y comercio que tiene que dar otro permiso. Y medio ambiente que tiene que dar otro permiso. Pero me dijeron que fue el ayuntamiento. Mira, es el melliza 2 el que está al lado. La bomba es, bueno, fue en la alcaldía del distrito en enero del año pasado. El expediente número 473-14, Tropigas, 27 de febrero, Unidad Norte. En medio ambiente es 27 de febrero, número 470. Tiene dos direcciones, entre privada y Núñez de Cáceres. Pero ponme la otra foto, Rocky, en el edificio, por favor. No se envió. Vamos para allá. El edificio que está al lado. Entonces, yo le mandé una notificación al ayuntamiento actual. Se lo mandé a Viviana Ribeiro. Es la secretaria general. Y le mandé a Julia de Medio Ambiente. Yo espero que se proceda lo antes posible. Vamos a estar vigilantes y vamos a estar alertas a eso. No solo ahí, en ninguna zona residencial de este país vamos a permitir que instalen una planta de gas. Porque es una bomba de tiempo en zona residencial. Porque entonces, ¿y quién nos protege? Miren el edificio que está al lado. Oye, 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 Iván, espérate, espérate. Miren eso. Mírenlo ahí. Iván. Le damos seguimiento a este caso. El show debe continuar.